... Buenas tardes, con María Teresa Serrano queremos mantener una conversación muy interesante hoy sobre tres temas, pero después les voy a contar cuáles son los otros dos. En este momento tenemos con nosotros a una pareja que a usted le va a encantar que conversemos con ella. Son Sara Nieto y Luciano Lago, marido y mujer. Ella nos ha dado una mala noticia, pero tendrá una continuidad buena después de todo. Se retira del ballet y es nuestra primera figura del ballet de Santiago. Vamos a conversar con ambos sobre ese proyecto que tiene de enseñar ballet en vez de bailarlo y de cómo va a organizar su vida después. Sara, muchas gracias y Luciano, muchas gracias por estar con nosotros acá. Y bueno, la pregunta inevitable, te retiras. ¿Por qué? ¿Y cuánto te costó decidir hacerlo? Bueno, la pregunta que se hace todo el mundo, cosa que me halaga mucho porque quiere decir que tienen ganas de verme. Sin duda, sin duda. Pero el por qué, la verdad que hay varias cosas que me han decidido. Es algo que yo creo que casi todos los bailarines nos pasa que ya pasando los 40 estamos ya predispuestos pensando, bueno, será un año más, dos años más. Y es algo que te acosa, ¿no? Porque tú sabes que vas a sufrir horrible y que es una decisión que vas a tener que tomar tarde o temprano. Entonces la idea que yo siempre tuve es que dejar un buen recuerdo como una bailarina joven. Y no que la gente empiece a verte envejecer sobre el escenario y empiece a ver tus limitaciones. Entonces yo ahora realmente me sentía en un buen momento, ¿no? Estoy en un buen momento bailando, pero además decía, sería el momento para dejar. Pero como uno se siente bien, entonces decís, chifre otro poquito. Y entonces la casualidad fue que me llevó el ofrecimiento como directora de la Escuela de Ballet Nacional del Uruguay. Que ya está su patria. Que es mi patria, que a Chile les voy a devolver algo de todo lo que hicieron por mí. 16 años en Chile, pero... Sí, pero yo también tuve 16 años de carrera, así que he compartido mi carrera. A mí me encanta lo que tú comentas, Sara, y te admiro, y te he admirado y te seguido tu carrera. Pero encuentro tan lindo también saber la vida renunciar en algún momento. Siempre a todos nos pasa lo que tú dices, un añito más, un añito menos. Te he fijado que siempre uno cree que puede dar. Y de repente hay que saber decir, no, basta. Eso yo creo que es una decisión muy madura, muy humana. Yo creo que sí, y es muy difícil, te lo digo. Pero entonces... Yo estoy muy contenta porque he sufrido, yo creo, que la cuarta parte de lo que yo pensaba que iba a sufrir. No era tanto. No era tanto, no era tanto porque todo esto de empezar una vida nueva, de volcar todos mis conocimientos con niños, con el futuro realmente, de lo que va a ser la danza. Entonces me entusiasma mucho y me gusta mucho. Y enseguida se me abrió todo un panorama diferente. Es muy rico tener aquí al marido de ella, ¿no es cierto? ¿Cómo fue para ti, Luciano, esta decisión que te tomó o la tomaron junto? No, bueno, obviamente no conversamos, pero es que ella lo resumió todo tan claramente, es decir, estar en un buen momento, de tal manera, y además empezar en esta nueva etapa, es decir, es como que el futuro es el presente, ¿no? Es decir, ya está compartiendo su nueva etapa y la verdad que hemos visto muchas parejas, más, muchas bailarines o bailarinas en su momento y que ha sido por una cantidad de motivos, a veces, bueno, porque o llevaba a alguien que le hacía sombra o porque lesiones, por una cantidad de motivos. Y este es fantástico, por eso está tan contenta. Una vez que tomó la decisión, dijo, era bueno somarla. Sí, fue contentísimo, feliz. Luciano, ¿qué significa recuperar una señora? Porque siempre los ensayos son ahora, es recuperar, entre comillas, una señora con más tiempo. No, dice, no, 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 porque también es una vida tan exigente la de una vida. No sabemos que no puede engordar, que no puede ponerse al sol, que no puede viajar con las piernas dobladas, no puede tener viajes muy largos. Es una vida muy, muy, muy impresionante. El único cambio que yo voy a notar es que llevamos 24 años de casado, más el polonero, el polonero... No, 24 y medio. 24 y medio, más polonero, lo normal para mí era, no es normal, no, lo que a mí me gustó siempre fue ir a verla en todas las personas que eran al final. Y yo normalmente era, y hasta los 11 de noviembre, la primera llegaba al teatro, y eso es verdad, y es la última en eso. Apagamos prácticamente la luz, es decir, eso me veo raro, de la espera hasta el último, en algún teatro, y esto no es mentira, yo no me acuerdo, después nos quedamos dentro, en Estados Unidos, en el lado, por el lado. ¿Tenamos una puerta por fuera? Claro, sin seguida, ¿para qué les digo? Esto es un cambio. Esto es un cambio, es un gran cambio. Bueno, hay muchas personas que van a descortar en este programa, y quiero decir que también trabaja en el teatro municipal. Sí. Es jefe de abono, Luciano, y es un hombre muy conocido en otro país. Claro que sí. Sara, tú tienes, y ambos tienen, el 11 de noviembre, una presentación maravillosa, que va a ser la última vez en que te van a ver, te vamos a ver, Hernando. Cuéntanos algo de la organización de este programa, que es precioso, ¿eh? ¿Tiene tractos de Romeo y Julieta, Ana Karenina, La Silfil, otro? ¿Y con tres que era futura? Bueno, eso fue algo que lo programó Iván ahí, bueno, un poco poniéndonos de acuerdo, ¿no?, con quienes yo prefería bailar, y con quienes también era posible que vinieran, porque yo tuve mucha suerte, he tenido siempre unos parteneres fabulosos. Y tantos que no los podemos hacer. Claro, no podía traerlos, que era lo peor, le hubiera traído a todos. Yo tengo así como ustedes, ¿no? No, usted no me incluyo, ¿eh? Podríamos cerrar un tango, ¿no? No, no lo vamos a considerar. Y este, lamentablemente más de tres no podían venir por, una, problemas de tiempo, y otras que si no, tendría que bailar mucho. De la función. Claro, la idea es abrir con una obra donde tome parte toda la compañía, y cerrar también con una obra que tome parte toda la compañía. Así que pienso que nos va a salir muy bien. Vamos a hacer Rosalinda, la primera parte, segundo acto de Rosalinda, que es el líder. Y, este, y ahí entre medio van ahí los paredes, tres paredes, y después cerramos con la Sipide, el segundo acto de Sipide, que es muy romántico, y que hace varios años de acá no se da, y que para mí también es muy lindo porque es muy clásico. O sea, que volver un poco a las obras súper clásicas. ¿Y viene una biografía o no? ¿Has pensado alguna vez que viene una biografía de toda una vida con tantos personajes y en tantos escenarios del mundo? Puede ser, puede ser cuando, no sé, cuando esté más, un poco más alejada de todo, que tenga más tiempo a lo mejor, pero no, no lo he pensado para nada todavía. Bueno, estos 24 años y medio que están ustedes casados, tienen otro producto, que son dos hijos. Una maravilla, ¿no es cierto? La niña que... Leticia tiene 22 años, y Leonardo 20 años. Leticia incluso empezó a estudiar ballet, y bailó con Sara en tres maneras. Bailó en Belladumiente, en... Quijote. Con Quijote y en la Sipide, justamente, el que va a hacer su último año. Pero después no se decidió. Está estudiando arquitectura. Está estudiando arquitectura, está en cuatro años muy bien, y Leonardo lo haró, que él, si bien él bailó mucho, de chico, claro, porque estaba... Sara estaba embarazada de cinco meses y bailaba a comer en la guay. ¡Ah, ahí bailó! ¡Ahí bailó! En el público, en el Cajaluece bailaba. ¿Pero tú estimulaste al ballet o no, Luciano? Eh, ¿a quién? ¿A la vista? Sí, si querías, si querías. Podrías, un poco asustado estarías, ¿no? No, la señora y la hija bailando. No, yo creo que no, no. A los 24 años esperando. Pero sí. Pero, Sara, ¿te vas a engordar ahora o no? Ay, espero que no. Porque sí, yo creo que después de una vida de sacrificio, de tantos, y yo sé que iban a aguilas pesas todas las semanas. No, no, no. Esto es más horroroso. Sí, no, es que llama la atención, sin gola. No, lo que pasa es que yo creo que la actividad física no se puede dejar. Entonces yo creo que igual a diario uno hace un poco de desayunamiento. Además al hacer docencia, tú vas a estar también. A más que perjudicial para la salud, para arden todo. Así que yo pienso que tal vez dos kilitos por ahí se vengan bien. ¿Cómo se descubren las actitudes para la madre? ¿De qué manera? Bueno, primero, en niños chicos es difícil, ¿no? Pero entonces al principio tú te fijas casi siempre solamente en la parte física, ¿no? En las condiciones físicas que tengan, de elongación, en la forma física. Y después se va aunando, digamos, la parte de, no sé, bueno, la parte musical también. Pero la parte de trabajo, la parte de dedicación, la parte de... Ya, no venle interés al niño hacerlo. Porque tú sabes que lograr algo en el ballet es casi mitad y mitad la dedicación que tú tengas y el amor y la condición natural. Claro. Entonces eso después se va viendo con el color del tiempo. A veces te llevas sorpresas que hay niñas chiquitas que no te dicen mucho y pasan dos, tres años y es una maravilla, ¿no? ¿Es que lo más importante es la voluntad? Yo creo que sí, la voluntad y el amor por lo que se está haciendo, ¿no? Que una cosa trae la otra. Tú vas a tener una academia privada, tú. Y vas a tener una academia mía, que también con la finalidad de formar bailarines, lo más importante, ¿no? Que yo creo que a mí es lo que más hago. Formar bailarines chilenos para el futuro. O sea, que va a ser en parte como escuela de ballet, ¿no? Empezando con... Pero además también vamos a tener cursos para adultos, ¿no? O sea, gente que quiere modelarse el cuerpo. Y a mí me gustaría saber, porque cuando uno tiene una primera bailarina, como uno es que uno quiere, y lo digo porque estoy diciendo una cosa totalmente verdadera, es que el público se vuelca hacia el ballet. Es tan importante mantener siempre una primera figura, porque eso atrae a los jóvenes, a los mayores, a toda la sociedad, hacia los buenos espectáculos. Sin ninguna duda, claro. Y tú lo has visto como, ves como han cundido los abonos de verdaderamente el ballet. No, siempre el público busca sus ídolos, sus respetos. ¿El ballet tiene, en el municipal de San Santiago, ¿tiene la misma aceptación que un concierto o que un...? Bueno, tiene un poco más que conciertos, ¿no? Sí, en estos momentos tal, como la cantidad de espectáculos que la ópera. Claro, sí, porque la ópera es... La gran ventaja que tiene, o la gran diferencia que tiene el ballet, es un trayectoria internacional, con las giras que hemos hecho a Europa, a Estados Unidos. Esa es la proyección que le ha dado el ballet Santiago al teatro, esa es la marca de la gran diferencia. Claro, son 16 años de estar con nosotros, y estupendo está esta pareja. ¿Puede ser igual, yo también? Sí, muy bien, sí. Sí, porque se salen igual. Pero además, Marina, yo quisiera destacar que la empresa ha sido siempre un seguidor de la carrera de esta pareja, y nosotros hemos promovido también los espectáculos de Sada como primera figura, o sea que no es una cosa que se ha aprofitado solamente en nuestro país, sino también internacionalmente, porque con el cabello nosotros estamos llegando desde Canadá hasta Patagonia. En este momento se está enterando de tu retiro, que hace que te ha visto en toda América, y bueno, lo ampliamos a echar de menos como bailarina, pero te tendremos. Yo también, no voy a echar de menos, pero ya verán mis productos. Sí, yo tengo mucha suerte a ambos, y gracias por estar con nosotros. Gracias. Nosotros tenemos dos temas más, después de la entrevista que hemos tenido, tenemos dos temas más.